Jairo ha venido a hacernos cantar y bailar a todos los ecuatorianos, ¿ah? Y es que nos presenta su canción, Tú me quemas. Yo vengo a revivir esta canción que muchos de ustedes conocen ya, como lo hizo Eddie Santiago, la revive en salsa. Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas. El toquecito que le puse fue la bachata moderna. Pero, ¿será un buen bailarín? Claro que soy bueno, si soy de República Dominicana. A ver, entonces queremos que nos bachatees un poquito. Tú me quemas, tú me quemas, tú me quemas, cuando me abrazas en mi sangre al mirarte, nena. Además, él hizo junto a Michael la canción, Solo Tú. Solo tú, entiende mis defectos sin ponerte texto. Lo que él hace es increíble y la bachata lo hace mejor que muchos artistas. Jairo estará visitando varios países de Latinoamérica. Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas. Un saludo a todos, mi gente de Boca en Boca, los quiero. Cintia Rabi, de Boca en Boca. Un saludo a todos, mi gente de Boca.